Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y mientras tanto, grupos de delincuentes mantienen intervenidas las comunicaciones de la policía de Morelos. El encargado de la zona 24 militar, el general Sergio Vega, dijo que esta acción afecta la operación de la policía en contra de las células del cártel del Golfo, CPS y de la familia michoacana que operan en la entidad. Vega García aseguró que cuentan con el personal suficiente para atender las demandas de seguridad de la población. Sí, por supuesto, ellos aprovechan cualquier circunstancia, cualquier adelanto tecnológico para realizar sus fechorías. Son básicamente tres cárteles, ya notamos la presencia también de la familia michoacana. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.